Yo te saqué, mira, a tu axa, huetagua. Yo te saqué, mira, anuta, del lodo segatuané, del lodo senagoso, anúa. Y muchos te dieron tiempo, mira. Muchos te dieron tiempo. Y dijeron, ya mismo se verá otra vez las calles. Ya mismo se verá, pero mira donde yo te tengo, a tu alacanzón. Aba, wata, za, tu simi mansa, tía, le, anduza, y tu, y moa, rutunse. Se vía, se vía, ya me ataya. Se ue, te ilse, dolo, a tu na caima, tu emenza. Ja, na te y ven, je, burtea. Por pomón, se, je, bortu, tuxti, montuá. Pensu, y te isto, me acué. Porre, isto, tira, tía, a tu ajá. El dobaru siabamunzo, el seibo ecazutense. Aba, da, te, ye, quiero darte lengua suyamawak. Ay, para los haitianos, o con otro alac. Ahí es que te quiero yo trabajando, mira. Aún en los bateiles, mira. Llevando ropa, comida, zapatos, mira. Porque dijiste si ahí yo salí, mira. Mira, mira, yo soy, yo soy, Jehová, tu Dios que el gran yo soy, mira. Yo sé, mira, aván, shalea, mojala. Anda y no temas, confía más en mí. Porque quiero darte dones de reprensión y dones de sanidad. Mira, mira, dile a las plagas que se detengan. Dile a las plagas que se detengan. Anda, anda, porque yo, Jehová, quiero tratar contigo en medio de la comunidad, en medio del SIDA, en medio de la hepatitis, en medio de actuar, da, isa, actuar. Sabes que hice sanidades en tu cuerpo. Sabes que fui yo quien te formé. Mira, 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 porque mira, el hombre sangriento, mira, quería disparatarte, mira, quería, mira, hasta el aire. Ahora sí. Ahora sí. Sobrá mi sueño, sobrá mi sueño. Pero mi ángel estuvo presente cada vez que te quería, mi serio. Cada vez que quería, tu cabeza amanecer, pedían tu cabeza, pedían tu cabeza, en bandeja de plata la perdí. Pero yo, Jehová, que gran yo soy, decía, no la van a tocar, no la van a tocar, porque yo la guardé, Jehová, Jehová. Para este tiempo me voy a guardar, para este tiempo me he pedido, para dar, para dar, para entregar. Y me dices, Señor, entrégame, para yo poder darte comer, no temas más, no temas más, yo voy a actuar. Yo voy a actuar de sierva, confía, 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 que en el desierto, en cual estás, ya pronto saldrás, pronto saldrás. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Recibe la puerta, 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 recibe la puerta. Recibe la puerta, 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 recibe la puerta. Recibe la puerta, 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 recibe la puerta. Recibe la puerta, 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 recibe la puerta. pendiente de ella no la toques Dios la va ahí está detrás de ella viene el descanso para ti en el nombre de Jesús ahí está ahí está recibe recibe porque tú viniste a pelear una bendición y me dijiste no me voy no me voy no me voy sin mi milagro y mi bendición avanzo yo la amo